Desde el sector ferroviario de CGT Andalucía, os deseamos felices fiestas a todas y todos y confiamos en que el solsticio de invierno sea lo más positivo posible, en el que se alcancen mejoras y logros particulares. También deseamos que los logros sean colectivos en 2023 y para ello tenemos que unirnos para conseguir que se acabe con las congelaciones de los salarios, con las pérdidas de poder adquisitivo, que se acabe con el alargamiento de la edad de jubilación, que se acabe con las dobles escalas salariales en Renfe, que se termine con la penalización por darnos de baja y recuperemos los derechos que teníamos antes de la reforma de Rajoy, que se nos compense los excesos de producción que tenemos y ese aumento económico que nos merecemos todos los ferroviarios y ferroviarias y en definitiva que defendamos el ferrocarril, nuestros puestos de trabajo y el tren público y social de todas y para todas las personas. Por ello os animamos a todas y todos y os decimos Arremángate, el sindicato lo haces tú.